Vamos a presentarles un bonito tema, algo sabrecito sabroso Vamos a presentarles un bonito tema, domita y saballeros A cargo del grupal Solo Chupetones y publicidad de La Flaky, sí señor Y toda la empresa Sofer Records El tema que nos dice, la cumbia de la panche Tiene que sabor Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Sonido Coco Algo sabrosito dice Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia El sonido con los chupetones Y publicidad en la flacquist Cholula ¡Ajá! ¡Solido Coco! ¡Solido Coco! La capital del sabor La capital del sabor ¡Cumbia! ¡Música! ¡Música! ¡Cumbia! 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 Oye, ¿cómo dice? ¡Solido Coco! ¡Cumbia! El grupo de los chupetones ¡Jorge Flosky! ¡Cumbia! Oye, qué sabrosa cumbia, dice Cumbia, cumbia, cumbia Sonido con todo el tipo Música, música La música es el alma de la luz Y ahora, es un sueño Y ahora, es un sueño Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sonido con todo el tipo ¡Suscríbete al canal!